¡Hola Gamers! Esto es RetroJunk y hoy les voy a enseñar uno de sus items buenísimos para el NES. Esta ocasión va a ser nuestro queridísimo NES Max para Nintendo. Es un control conocido también como el artículo número 27 para la NES. Se trata de un control pad que ahora sí que fue el primer control más ergonómico para que fuera más fácil el que lo agarráramos. Este control cuenta con los botones A y B, C y Start y es de los controles oficiales que traen turbos. Este control se hizo para que fuera una continuación de lo que fue el NES Advantage, la palanca de arcade que ya les mostré en otro de RetroJunk. Pero en miniatura y como les dije se le agregaron algunas cosas ergonómicas para que fuera más fácil el tomarlo. Como tiene unas líneas en los cantos como podemos ver, tanto en este lateral como por dentro tiene también unas líneas y por las partes de atrás para que sea más cómodo el agarrarlo y el que se pegue a nuestra mano sin problema. También hicieron una innovación que es tal vez lo más ambicioso que se quiso hacer con este control, que era este pequeño rotor que está aquí. Que es muy curioso porque es como a simulación de lo que sería un control analógico en aquel tiempo, pero realmente este no nos mueve. Lo que nos mueve es la cruceta de arriba, este círculo negro es la cruceta. Esto era solamente para que nuestro dedo navegara. Fue ahora sí que trató de innovar el control. Es más pequeño que un control normal y menos pesado. Es fácil de agarrar. El único problema tal vez es esa palanca que no está muy bien hecha. Pero pues fue un buen intento para crear un control diferente. Nació en 1988. Es un control que nada más se hizo para América. En Japón no hay nada que se le parezca. Los japoneses no fueron mucho como de hacer ítems para, ahora sí que para juego, unos gadgets de juego. Esto fue nada más para el mercado americano y también lo tuvieron en el mercado europeo un año después, en 1989. Es un gran control. Merece estar en toda colección. Yo tengo de hecho dos para mi consola. Son, creo que, controles que se deben de probar. Además de, como les dije, su velocidad turbo, que es un turbo intermedio. No lleva a ser el más veloz, ni tampoco es el turbo, ahora sí que lento entre comillas. Pero pues fue un gran control. El Nesh Max. Bueno, esto fue el Retro Young, amigos. Los veo en el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós.